En 1922, durante un viaje a Japón, Albert Einstein recibió la noticia que cambiaría su vida. Había ganado el Premio Nobel de Física. Sin embargo, es otro momento de este viaje el que nos deja una lección de vida sobre la verdadera naturaleza de la felicidad. En su hotel en Tokio, un simple encuentro con un mensajero se convertiría en una historia extraordinaria. Sin dinero para dar una propina, Einstein decidió escribir una nota, una reflexión sobre la felicidad que ha perdurado en el tiempo. Einstein, con su característico cabello alborotado y su mente siempre en movimiento, tomó papel y pluma y escribió lo siguiente. Una vida tranquila y modesta trae más felicidad que la búsqueda del éxito combinada con una constante inquietud. Le entregó la nota al mensajero, diciéndole que algún día podría valer más que una propina. Lo que parecía un simple gesto de cortesía, se convertiría en un tesoro invaluable. Décadas después, en 2017, esta nota fue subastada en Jerusalén por la asombrosa suma de 1.56 millones de dólares. Este momento nos deja una profunda enseñanza de Einstein. En un mundo que valora el éxito y la ambición, a veces la verdadera felicidad se encuentra en la simplicidad y la tranquilidad. Esta anécdota no sólo refleja la genialidad de Einstein como científico, sino también su profunda comprensión de la vida y la felicidad.